y bien ahora yo juego que vamos a hablar está en la colección de switch y aquí está acción vamos allá saludos pues aquí seguimos con los mil más juegos y esta vez toca revisar un juego bastante especial que tengo en una versión bastante especial que no fue difícil conseguir al menos aquí en méxico que es acción verge en esta edición multiverse edition para nintendo switch que es la versión física del videojuego en méxico no fue difícil encontrarlo no sé si en otras partes del mundo si lo es méxico lo vendió a amazon y lo vendió a un precio bastante razonable ya hablaremos del precio de esta versión que es un tanto carita pero ahora se los voy a contar primero les muestro la versión que es este videojuego en la versión multiverse multiverse edition primero les cuento un poco bueno este juego es desarrollado por Thomas Harp Games aquí está el nombre Thomas Harp Games que es literal suena raro verdad suena como un nombre de persona literal es el nombre de una persona una sola persona desarrolló este videojuego y se publicó publicó 2 players production 2 player production que es si no me equivoco española publicó este esta versión física para gran parte del mundo y pues a mí me tocó tener la versión esta aquí está action birds la versión física cerrada todavía no lo he jugado más bien no juego esta versión porque la jugué pero en formato digital para playstation 3 playstation 4 perdón que fue donde salió al principio y después me hice de esta de esta opción me equivoqué batland batland games es la productora de este distribuidora productora de este videojuego que tiene la multiverse edition ya le había hecho un video pero bueno les muestro que tiene rápidamente tiene un póster un póster doble de hecho los lados del mapa del juego y el póster de este lado el póster muy bonito recordando mucho al arte de este del creador de de alien que se me acaba de ir el nombre ahora seguro me voy a recordar en algún momento ahora se me borró totalmente el nombre y eso que me voy a dar mucho en las clases y este es action birds el arte de action birds es un poquito que está un poco de los recetas de arte este pequeño libro de arte bastante sencillo libro en su producción pero bastante interesante con todas las ilustraciones que trae y aparte trae acá vienen dos dvds bueno dos discos este que es un making of como se hizo action bird de tom hard que es una entrevista con tom hard un pequeño documental básicamente esto es un documental es un blu-ray es un blu-ray bastante interesante bastante recomendable y de este lado es un cd con un poco de disc con todo el soundtrack del videojuego en formato físico es una gran versión la verdad de este de esta esta la multiverse edition que vale muchísimo la pena no sé qué tan difícil es encontrarla bueno les cuento un poco más de datos del videojuego fue lanzado oficialmente fue lanzado el 31 de marzo del 2015 para playstation 4 que es la versión que yo jugué formato digital posteriormente apareció en algunas otras plataformas y el lanzamiento de action birds versión normal fue el 5 de octubre del 2017 y si no me equivoco el 17 de octubre y ahora se los digo exactamente 17 de octubre del 2017 fue lanzada esta versión en américa el juego es bastante bueno siempre y cuando les gusten los metrolvania yo no soy muy fanático de metroid aún así me parece un juego interesante bastante prudente de realizar sobre todo de revisar perdón sobre todo porque fue desarrollado por una sola persona Tom's Harp que es el creador del videojuego lo creó solito una sola persona se aventó prácticamente todo el diseño de este videojuego lo cual lo hace bastante interesante ahora viene la parte curiosa el videojuego tiene dos precios el precio digamos de normal que sería el videojuego solo en esta opción que está en 30 dólares o sea si encontraran yo lo he llegado a ver en Estados Unidos este juego así tal solito en 30 dólares el luz que sería el puro cartuchito en 21 dólares completo que sería esta opción bueno esta opción si estuviera abierta está a 23 dólares pero la multiverse edition que es esta bueno les cuento a mí me costó 800 pesos que en el momento en el que estoy grabando esto 800 pesos podríamos traducirlo a 40 dólares aproximadamente un poquito menos de 40 dólares 35 dólares pero la multiverse edition así como la están viendo en este momento esta versión está elevándose mucho porque fue una versión pues exclusiva para algunas consolas está para playstation 4 si no me equivoco y para la de suiza la que se está elevando mucho yo ya he llegado a ver ahora cerca de los 80 85 dólares abierto así como lo tengo yo y seguramente se va a venir volviendo más completita como es esta opción el juego vale mucho la pena sobre todo en el formato yo lo elegí más en el formato de Nintendo Switch por dos razones la primera por la practicidad de poder jugarlo en donde se lo antoje y la segunda porque es una versión que seguramente va a ser más valorada durante el tiempo porque el disco se degrada el de Playstation 4 el disco se degrada y pues yo lo tengo en formato aparte lo tengo en formato digital en Playstation 4 y tenerlo en versión física para el Xbox perdón para el Nintendo Switch me pareció una notable mejoría ahora bien el juego no es difícil de conseguir en su formato digital en las tiendas está en su formato físico que sería esto es medianamente difícil pero la Multiverse Edition es un poquito más complicado y cada vez se va complicando más si la ven yo consejo que la compren ya sea esta o la versión de Playstation 4 cualquiera de las dos vale mucho la pena es un gran juego insisto y sobre todo por el ámbito coleccionista creo que es algo que debe de existir en una colección ya me acordé es Geiger el artista que hace Alien se parece mucho a las ilustraciones de Geiger pero bueno ese es otro tema por lo pronto hasta aquí este video seguimos con la letra A de los mil más juegos Action Verge un gran videojuego que merece ser jugado y que merece ser apreciado muchas gracias y adiós adiós que merece ser jugado yo